Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Con el corazón bien glorío Yo no soy pandillero, ni soy mafioso A mí me gusta tomar dinero como un partiero Ese clarillo, la vida es bien glorío Para nosotros, hay que subir el fuego Para que quema el burrillo, para que aprenda a caminar suavecilla Por el mío, es sencillo Ponga Dios en tu corazón, si yo siempre aguanto contigo Dios te bendito, yo no soy sucio Pues si tú no eres, tú vas a tener amigo A pesar de la tuya, puedes ser tu mejor amigo Tu mejor ser enemigo Gracias por ver el video